El secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, declaró que han establecido mecanismos a fin de disminuir el índice delictivo en la capital. Debido a esto, resurgen nuevas estrategias para lograr una mejor localización y prevención de delitos. De este tipo de delincuentes, esto puede ser posible orientarlo de acuerdo al trabajo precisamente que se hace coordinado con la información de todas las dependencias que nos permite georreferenciar y ubicar con mucha precisión dónde tenemos el problema. Nosotros detectamos que el patrullamiento había funcionado, sin embargo, el efecto del mismo había pasado ya y creímos que era necesario establecer mecanismos de pie a tierra en vigilancia para poder abatir el tema. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.